Bienvenido a Los Parecidos, aquí está el señor Jorge. Cuando termine todo este circo voy a hablar, es la peor búsqueda de parecidos que se ha visto en la televisión argentina, una basura, una basura, vengo a dignificar a la producción, una basura, una basura, una basura. No se llama Rincón, no se parece en nada, es una hija. ¡Ladrones! ¿Le puedo hacer una pregunta? Tengo 300 pesos. ¿Qué querés que haga? Bien. ¿El jurado bien? Un trío de pelotas. Un trío de pelotas. Muy bien, muy bien. La otra que menea, el otro. No saben hablar, no se merecen estar en televisión. No se merecen. Después vamos a hacer que usted juzgue a los... No leo, no leo, porque los lentes no son míos. Acerca el cartel. Habla de... El conductor. El conductor es un idiota. El conductor no tenés capacidad. No sabés dirigir un magazine matutino. No sabés dirigir un concurso de parecidos. Vos tenés que hacer así. Vamos a presentar a tal. Entra, pantalla, imagen, el otro. Se parecen o no. Bailas, bailas, bailas. ¡Aplauso, idiota! Vamos.